Creemos que la ley actual de compres santafesinos ha tenido algunas dificultades, entonces es necesario generar algunas mejoras justamente para que las empresas santafesinas, para que los oferentes locales tengan mayores beneficios y mayores protección, sobre todo en un momento muy complicado para toda la industria santafesina. Sí, se estuvo cumpliendo, pero la verdad es que ha generado quizás algunas dificultades a la hora de acceder a las licitaciones o a todo lo que implica gastos de parte del Estado, entonces queremos incluir no solo a la administración central, sino a todas las empresas relacionadas con el Estado y también a los municipios o cualquier ente que recibe algún subsidio del Estado o algún crédito nacional, ellos también tienen que estar incluidos a la hora de priorizar las empresas santafesinas. Hoy vamos a tener aquí a la Cámara de la Construcción, que son una de las empresas proveedoras del Estado de mayor porte, y como lo explicaba la diputada Leonela Catalini, Santa Fe es distinta, es distinta porque defiende la obra pública y es distinta porque defiende su pequeña y mediana empresa local. Muchas veces ocurre que las empresas constructoras van a las licitaciones como UTE, es decir, se unen en una unión transitoria de empresas, y allí era difícil de aplicar esta ley que para otras provincias es de estricto cumplimiento, y también nos lo dicen nuestras propias empresas santafesinas. Es muy difícil entrar a Buenos Aires, a Córdoba, a otras provincias que protegen y mucho su producción y su empleo. Por eso nosotros queremos que esta ley, que como decía Leonela, yo la había presentado hace algunos años, y también Maximiliano Pujaro siendo diputado, así que tenemos mucha expectativa, como digo, defender la obra pública y defender a todas las empresas locales para que puedan vender al Estado con una condición mejor a aquellas que vengan de afuera. Bueno, como digo, la definición de cuando vienen varias empresas, ¿qué se considera eso empresa santafesina? respetar el porcentaje entre un 5 y un 10% según las circunstancias, que siempre es muy bien, tiene un impacto muy alto. A veces pensamos que para elegir el Estado solo tiene que elegir precio, el Estado tiene que elegir lo más económico, pero también tiene que elegir impulsar a quienes invierten acá, a quienes producen y a quienes dan empleo aquí. Gracias por ver el video.